Sí, ya tenemos el nuevo defensor del vecino, la continuidad de Juan José Cabada, sí, fue elegido... Esto ya va a ser histórico, ¿no? Es la primera vez que un segundo periodo de la misma persona. Sí, yo creo también que es una área nueva en la cual se la tiene que fortalecer, creo que desde el Consejo Deliberante y desde el Ejecutivo tenemos la responsabilidad de que ser parte para este fortalecimiento y que realmente el defensor del vecino pueda cumplir con la función, ¿sí? De poder estar al lado y acompañando cada una de las necesidades que tienen nuestros vecinos. Raquel, en plena sesión ustedes hablaron, no voy a acordarme la palabra exacta, pero de especie de desacuerdos, idas y venidas con el oficialismo y notamos cierto malestar, no sé si enojo, pero malestar, ¿qué fue lo que pasó? No, yo creo que todo lleva a un trabajo de comisión que con estas medidas de Zoom por ahí no es tan real la discusión o digamos el intercambio de opiniones, creo que esta medida de Zoom nos hace que nos podamos adaptar a estas nuevas realidades tecnológicas y en nuestro espacio de comisión no se nos había planteado realmente lo que a posterior, el día miércoles, conocíamos por medio de los medios que la votación de digamos del oficialismo por mayoría no era 4 a 1 como nosotros pensábamos. Ante esa duda pedimos la aclaración, sí sentimos desde todo, desde el principio de que había muchas diferencias dentro del voto, lo cual es enriquecedor, pero sí se ve ese malestar, nosotros dimos el tiempo necesario para que ellos pudieran debatir dentro de su núcleo y bueno, y a posterior fuimos a pedir la transparencia de los votos, porque no es lo mismo una mayoría dentro de 4 a 1, que de 3 a 2 queríamos, el voto era personal. Nunca se nos quiso dar, entonces nosotros nos retirábamos de la sesión para poder llegar a ver si nosotros habíamos dado nuestra palabra, queríamos acompañar, entonces queríamos respetar eso, pero realmente queríamos una transparencia, creo que el pueblo merece esa transparencia, bueno, hasta que realmente se hizo por unanimidad donde realmente los votos podían ser identificados digamos por cada uno de los concejales, así que eso es lo que pedíamos, transparencia. Bueno, y la anécdota de que le piden un celular más moderno para el defensor. Yo creo que a veces criticamos sin hacernos una autorreflexión de qué es lo que estamos brindando, creo que tenemos que, el Ejecutivo tiene que fortalecer a esa área, como lo está haciendo con otras áreas que estamos viendo, fortalecerla siendo el proveedor de todos los recursos, acordes a los tiempos que estamos viviendo, sino realmente por más que tenga muy buena voluntad la persona no puede llegar. Y así mismo todos los demás elegidos como defensores del vecino dijeron que podían dar su aporte, creo que también es enriquecedor y va a hablar muy bien de ellos, así que yo creo que es un momento de construir realmente esta personería de defensor del pueblo como se merece la Ciudad de la Falda y para eso teníamos que ser lo más transparente posible.